Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Un error que aún se comete con regularidad es el mal uso del deque y el que. A esto le conocemos como queísmo y dequeísmo. El queísmo y el dequeísmo son fenómenos muy frecuentes entre los hablantes. Para algunos es muy difícil evitarlos. En el dequeísmo aparece la preposición de, antes de la conjunción que, cuando el de no se necesita ahí. Veamos este ejemplo. Pienso de que es importante dialogar. ¿Cómo hacemos para saber que está mal usado o bien usado el de que? Vamos a volverlo. Pregunta. ¿De qué pienso? Y si usted dice de qué pienso, casi no tiene sentido. En cambio, si usted dice, ¿qué pienso? La respuesta es, pienso que... Pienso que es importante dialogar. Y aquí nos está sobrando la preposición de. A esto se le conoce como dequeísmo, el uso de de que cuando no es necesario. El fenómeno contrario al dequeísmo es el queísmo, que es cuando se suprime la preposición de, pero sí la necesito. No cabe duda que la gente es buena. Vamos a hacer el ejercicio anterior que fue volverlo pregunta. Aquí la pregunta sería, ¿no cabe duda de qué? ¿De qué no cabe duda? ¿De qué no cabe duda? La respuesta sería, no cabe duda de que la gente es buena. Porque la tengo aquí en la pregunta. ¿De qué no cabe duda? Veamos otros ejemplos. Me acuerdo que eras muy travieso. Vamos a volverlo a preguntar. ¿De qué me acuerdo? Me acuerdo de que eras muy travieso. ¡Gracias! 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 Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!